La Unión Nacional de Productores Agropecuarios de Nicaragua busca aterrizar el proyecto de sistemas de riego para hacerle frente a las afectaciones del cambio climático. Es por ello que este jueves se reunieron con diputados miembros de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos propuesto que el sistema de riego se comience en la zona del Pacífico, donde tenemos agua, ¿verdad?, y la facilitación, pero también ahí incurre también las leyes, ¿verdad?, que tenés que analizar, y eso es lo que estamos viendo con ellos, cuáles leyes entorpecen a no hacerlo. O sea, lo que tenemos que ver también es, si hacer un proyecto de riego, cuáles leyes estás afectando, ¿verdad?, y para buscar la solución a estas leyes para que se logre hacer este programa de riego, ¿verdad? Nosotros queremos, ¿por qué el Pacífico? Porque tenés el lago de Nicaragua, tenés lagunas, tenés ríos. Desde el Parlamento se plantea, por una parte, optar a un financiamiento con organismos internacionales y, por el otro, trabajar de la mano con alcaldías y ejército de Nicaragua para cosechar agua. Si nosotros articulamos un plan con la maquinaria de las alcaldías, la maquinaria del ejército, podríamos hacer micropresas, podríamos hacer algún tipo de acequias, lagunas, que puedan contribuir a infiltrar agua y que el agua no se vaya al mar, y también que estas lagunetas puedan servir para el agua del ganado. El ganado va a versela con gran dificultad para sobrevivir. Tenemos prácticamente 11 meses donde la precipitación ha sido escasa.